Muy buenas tardes, saludos veres para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy es día 2 de enero del año 2021. Hace bastante frío, entendemos, en todas las zonas de Iberia y de Europa y algunas zonas de América también. Bien, lo que les vamos a recordar, porque ya lo grabamos una vez hace unos meses y vamos a recordarlos porque estamos justamente en ese momento de tiempo temporal, vamos a decir, porque estamos en el mes de enero, el mes de enero, ¿correcto? De enero, el mes de enero que es la N, la N es el 9, o sea que es un mes eneágono, recuerdan ustedes en eagrama, el N, el 9, los meses que tarda la madre en dar a luz a su criaturita. Por lo tanto, es muy importante nosotros recordar, tener presente constante y permanentemente a la madre. Si olvidamos a la madre, nos olvidamos de la verdad, nos olvidamos del origen y en consecuencia nos olvidamos de nosotros mismos. Vamos a recordar, porque, bueno, estamos en ese mundo que nos distraen constantemente con la supuesta actualidad que es totalmente creada y fingida precisamente para eso, para conseguir que no estemos en conexión con la verdad y con Dios Todopoderoso. Vamos a recordarles a todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas, que los payos bajaron aquí en número de 65 hombres, humanos, para ser exactos. Es decir, no había ninguna hembra, no había ninguna mujer, ¿lo entendemos? Por lo tanto, esos seres, como nos explica muy bien Alexander Lazar, tuvieron que recurrir en muchos momentos del viaje y ya en la tierra también a acciones, bueno, tuvieron que recurrir porque eran degenerados, evidentemente un vereno recurre a eso y muere como un hombre, como es natural, ¿no? Sin embargo, esos seres, como no eran hombres, eran humanos o humanoides, pues entonces lo que hicieron fue mezclarse con la raza negra y mezclarse con diferentes, en fin, especies de simios, como nos explica muy bien Alexander Eleazar. No lo olvidemos. Si olvidamos esta realidad de nuestro pasado, no vamos a entender el presente y vamos a seguir estando a merced de PAH con todas sus ocurrencias, como ahora todo lo que está sucediendo. Entonces, no olvidemos que los payos bajaron en esas condiciones, solamente machos y por lo tanto necesitaban hembras para poder procrear y tuvieron que recurrir, pues, a las mujeres negras, a las mujeres de raza negra y a las simias o hembras de diversas especies de simios. ¿Lo tenemos claro? Bien. Entonces, los bere, muy al contrario, como es natural, bajaron todo lo contrario. Aquí llegaron, en realidad, en cuerpo y alma, tres seres que eran hembras, que son las tres marías, nuestras tres queridas xúrides, que se llaman Maistatu, Marta y Margode. Y, además, portaban con ellas el tesoro, que era el huevo conservador, el cual contenía el semen sagrado de Dios B, Alexandre. Por lo tanto, ellas pudieron procrear de forma adecuada la continuación de la raza y la creación, en esta tierra, de la raza blanca. No nos olvidemos del origen, porque si no, caeremos en el buenismo barato de contemplar como algo, entre comillas, normal, la perversidad en la cual estamos metidos hoy día. Toda clase de relaciones sexuales, toda clase de permisibilidad, toda clase de legalidad, que no legitimidad, de legalidad por parte de los gobiernos paganos, ateos, adyectos, degenerados, que están permitiendo todo esto, no lo olvidemos. Por lo tanto, el hacer esto es muy menor. ¿Se entiende lo que queremos decir? Eso es muy menor. Y nosotros no le podemos dar una importancia superior a este dato, cuando, por ejemplo, algo que vamos a ocuparnos en próximos días, cuando, por ejemplo, en nuestra nación, en España, mueren cada año, o sea, son asesinados cada año 100.000 criaturas que se les impiden hacer. ¿Correcto? Y eso bajo el amparo de las leyes vigentes. Si nosotros no entendemos esa aberración, esa aberración, estamos hablando de que en 10 años ha habido un millón de criaturitas y de seres que no han nacido como españoles. ¿Ustedes se pueden sentar dos minutos de su vida y recapacitar en el dato que estamos transmitiendo? Pues si ustedes entienden eso, y su corazón lo siente, y sus lágrimas brotan de los ojos, habrán dado un gran paso en entender cómo se consigue la conexión con Dios Todopoderoso, y cuál es el camino de la verdad. Nosotros no nos estamos riendo. ¿Se dan cuenta que mis labios en ningún momento han mantenido una sonrisa barata? Porque lo que estamos transmitiendo es muy serio. Porque los bere somos gente seria, sobre todo las mujeres bere que aman. Las mujeres bere que aman como María, como Maistatu, son gente seria. No son gente del jiji, jaja, del chiste, de la broma, y toda esa aberración pagana y paya, la cual está impregnada en nuestra sociedad hoy día. Muy bien, pues dicho esto, el mes de enero es el mes de la generación. ¿Por qué? Vamos a recordar lo que ya dijimos. Enero en catalán se escribe gener, que es mucho más claro todavía, aunque aquí pone la n de nueve de madre, en catalán ya se consigue el resultado de la acción de la madre, que es la generación. Er significa acción, y gen es el gen original, por lo tanto, es la generación de nuevo del gen original, es la renovación de ese gen original en su segundo nacimiento en esta tierra, en la ciudad de Göteborg. Y estamos hablando, como es natural, de Dios ve, Alexandre, Alejandro Magno. Entonces tenemos que gen significa Dios ve, el origen, er es acto de, o acción, y por lo tanto, ese gener, ese jener significa nacimiento de Dios ve, el nacimiento, de nuevo, de Dios ve. Y por lo tanto, este mes está marcado absolutamente, su dato más importante y trascendental es, el nacimiento de Dios ve, Alexandre, como Alejandro Magno, en la ciudad de Göteborg, en Suecia, el día 11 de enero. Está claro, que no perdamos el rumbo, que no perdamos el horizonte, que no se acaban las fiestas y celebraciones de la Navidad el día 6 de enero, se acaban para nosotros el día 13 de enero, ni siquiera el día 11, sino el 13, porque son 48 horas más para certificar y materializar esa venida a la Tierra y ya ser el ser, el ente que tiene que encargarse en sus años venideros de esa gran labor de liberación de toda la Tierra. Y también queremos recordarles que es muy importante el calendario, que el día 1, aquí tenemos un calendario pequeñito, pero bueno, ustedes lo pueden consultar en internet, en otros calendarios, el día 1 de enero está dedicado y realmente no se llama Santa María, sino que está dedicado a María, Madre de Dios, o sea, imagínense como de forma siempre sutil, oculta, de una manera que nosotros tenemos que profundizar y saber investigar, pues podemos tener ahí los datos verdaderos de la verdadera historia, yo soy un mensajero, no personalicen en mí, pero sí en mi mensaje porque es auténtico, está claro, es auténtico, entonces esto nos va a ayudar, nos va a ayudar a seguir el camino como Dios manda, el día 1, el primer día del año está dedicado a María, Madre de Dios, como estamos diciendo para complementar lo del mes de enero, porque todo el mes está dedicado a ella, a la acción del nacimiento, de dar a luz a ese ser extraordinario del cual procedemos todos los seres que somos mestizos de la raza blanca, el día 2 de enero es San Basilio, San Basilio Magno, fíjense ustedes qué increíble, más datos es imposible conseguir para que veamos la verdad como está manifestada, aunque de forma muy oculta y muy sutil en las fechas, en los datos, en los nombres, en las celebraciones y en todo lo que está al abasto de la vida cotidiana, entonces San Basilio viene de Besilic, de Besilic, ¿qué es la Besilic? es el lugar donde Jezus instauró que se debían construir para que las gentes veres fueran allí realmente a que lo sabe, les pudieran explicar, les pudieran transmitir la historia, un poquito lo que estamos haciendo nosotros, pero de forma muy organizada, muy armoniosa, transmitir la historia y el futuro venidero y cómo se tenían que comportar, por lo tanto esa es la Besilic que hoy se utiliza la palabra basílica, ¿y qué significa Besilic? pues es la creación del B, B es el B y Besilic nosotros lo transmitimos como es la creación, es la ordenación, como él ordenó que se hicieran las cosas en esta tierra y por lo tanto es la creación del B y es la que nosotros hoy llamamos Basílica y el día 3 de enero fíjense ustedes qué increíble es el santísimo nombre de Jesús, no es San Jesús sino el santísimo nombre de Jesús, por lo tanto ahí la iglesia siempre es muy cuidadosa de transmitir la verdad de una forma muy curiosa, o sea, le llama el santísimo nombre de Jesús, ¿por qué? porque sabe perfectamente que ese Jesús es una usurpación de la verdadera historia que es de los Bere y cuyo nombre original era Iezús y que ellos lo han cogido pero como tienen que explicar el por qué o el de qué manera y transmitirlo a nosotros, evidentemente nadie lo va a entender a no ser que recurra a mensajeros como el que les está hablando y otros compañeros que estamos transmitiendo la verdad de nuestro pasado de nuestra historia para que podamos entender de dónde venimos dónde estamos y dónde tenemos que ir ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias queridas amigas queridos amigos y no olvidemos que todo el mes de enero está dedicado a la generación a la nueva generación o sea el segundo nacimiento de Dios ve en esta tierra que ocurrió el 11 de enero en la ciudad de Göteborg Suecia y que nosotros si Dios lo permite lo conmemoraremos con ustedes muchas gracias Eskerri Casco Agur Sorionac Gracias